Hola, muy buenos días a todos. Hola, muy buenos días a todos. Me gustaría comentarles la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a través de la Dirección Regional Frontera Surismo en Pacífico Sur, que es de donde vengo yo, y corresponde a los estados de Chiapas, Oaxaca, y la costa pequeña, la costa chica de Guerrero. Ha tenido la oportunidad de integrarse al proyecto de Forest 2020, a través de un convenio junto con Ambio, con ELSA. Y gracias a esta oportunidad, nosotros hemos estado trabajando apenas un corto tiempo sobre ciertos objetivos que para nosotros han sido muy importantes para el manejo de las áreas naturales protegidas. Como muchos de ustedes saben, dentro de las áreas naturales protegidas, obviamente tenemos comunidades que hacen aprovechamiento de sus recursos, como debe de ser. De hecho, parte de la manera de cómo trabaja la CONAM es trabajar con las comunidades, por y para las comunidades, porque a través de ellos nos apoyamos de los beneficios que tengan los recursos naturales, de manera colectiva, no nada más ellos, sino todos los demás, por sus servicios ambientales. Y vengo a presentarles dos casos principalmente de lo que estamos trabajando. Estamos hablando de aprovechamientos forestales maderables y no maderables, y también una de las actividades que, dentro de las áreas naturales protegidas, nos preocupa mucho, que son los incendios forestales. Los aprovechamientos forestales que se llevan a cabo dentro de las áreas naturales protegidas, obviamente son una manera en que las comunidades pueden obtener beneficios de sus recursos y pueden mantener una buena cobertura vegetal sobre de ellos, comparado con otras actividades. Si les soy sincera, desde el inicio, yo soy de profesión bióloga, la cuestión del aprovechamiento forestal para los biólogos a veces es muy difícil poderlo comprender, a veces estamos casi en los extremos de conservar y que no toquen los ecosistemas, pero conociendo mucho y un poco más respecto a este tipo de actividades, nos damos cuenta que el aprovechamiento forestal obviamente nos ayuda en muchos sentidos. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Gracias, gracias. Déjenme ver. Dentro entonces del proyecto de Fores 2020, nos hemos planteado cinco actividades que para nosotros han sido muy importantes. Monitorear las zonas afectadas por los incendios forestales, como les decía, dentro del caso de la área de protección de recursos naturales, la frailescana. Monitorear los cambios de aprovechamiento forestal, maderable y no maderable, dentro de esta misma área natural protegida. Levantar obviamente la información en campo de la cobertura vegetal en esta área protegida y trabajar un caso especial de Cascadas de Agua Azul, que no lo había comentado antes. Y obviamente, parte de lo que estábamos viendo de la gobernanza y las actividades con las comunidades es fortalecer la capacitación del personal técnico para que ellos puedan estar utilizando la plataforma del IO Labs y puedan tener la información que se está generando dentro de esta actividad para su toma de decisiones y el mejor aprovechamiento de sus recursos naturales. Estamos hablando que este fortalecimiento del personal, lo estamos haciendo a dos niveles, tanto del personal de la CONAM para fortalecer las actividades como de las mismas personas que forman parte de las brigadas que tiene la CONAM y que a su vez ellos mismos tienen toma de decisiones dentro de sus recursos naturales a través de sus ejidos o propiedades privadas, dependiendo de la tenencia de la tierra. Esto es un poquito para lo que les comentaba al inicio, para ubicarnos un poco, la región frontera sur y es muy pacífico sur, que corresponde a Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Y la parte que estamos trabajando es en la Sierra Madre de Chiapas, que ese es este espacio de acá. El área de protección de recursos naturales, conocida comúnmente como la frailescana, nosotros le comentamos así porque el nombre, por así decirlo, legal, es el que ven ustedes ahí, zona de protección forestal, que se encuentra en los municipios de la Concordia, Ángela Albino Corzo, Villaflores y Jiquipilas. Tiene una superficie de 177 mil hectáreas y parte del por qué nosotros estamos trabajando con la frailescana es porque la categoría que tiene, Área de Protección de Recursos Naturales, es principalmente por su aptitud forestal. La mayoría de la frailescana tiene bosques de pino encino, que obviamente les ayuda a poder aprovechar la madera por parte de las comunidades. Además que, derivado de su aptitud forestal, este mismo espacio ha sido objeto de aprovechamiento desde hace 40 años. Y este mismo espacio, como ha sido objeto de 40 años de aprovechamiento forestal, nos dimos cuenta que no se tenía como un seguimiento respecto a cómo estaba… cómo se estaba comportando la composición de la vegetación después de estos aprovechamientos forestales. Cuando nosotros platicábamos con las personas de las comunidades respecto a qué tiempo tenía el espacio que tenían aprovechando, cuántos años, si sabían si ese aprovechamiento había sido bueno o había sido malo, si teníamos mayores volúmenes de madera, eso era y ha sido todavía una incógnita. Derivado de esa falta de información y de ese seguimiento, ha sido también el poder trabajar con este espacio. Les voy a presentar, aparte de Cascadas de Agua Azul y la Frailescana, un pequeño ejemplo que se trabajó con también la Reserva de la Vésfera de la Selva de Locote, que tiene una superficie de 101 mil hectáreas aproximadamente. Les comentaba que parte de los aprovechamientos forestales, una de las actividades que también se genera dentro de la Frailescana son los incendios forestales. Les quería comentar que la generación de la información de la información que aquí les estamos presentando y que hemos obtenido en un lapso de seis meses que hemos estado trabajando, ha sido a partir de las brigadas o los equipos de trabajo de la CONAM, que está formado obviamente con las comunidades, personas de las comunidades, y que al igual que se ha comentado en la presentación anterior, han tenido un proceso de capacitación constante por parte de esta Comisión Nacional, tanto del uso de los GPS, el poderse ubicar, la cuestión de la identificación de la flora, inclusive la capacitación para poder prevenir y combatir los incendios forestales. Obviamente, una de esas personas a veces tiene todas esas capacitaciones, a veces son complementos entre varios. No nada más eso, también existen personas que tienen dentro de su monitoreo la vigilancia y tenemos, decíamos, detección también de fauna. Entonces, parte de la información que hemos obtenido con lo que hemos recabado con ellos ha sido para nosotros algo muy importante, porque también no lo teníamos como tal a nivel regional, incendios forestales a partir del 2013 hasta el 2018, en la cual podemos estar viendo que en el 2013, 2015 y 2018 hemos tenido un número de incendios muy parecido, son 31, sin embargo, en la cuestión del daño sobre superficie, esta ha sido muy variada, ya que en el 2013 hemos tenido el impacto más grande, que fue de 3.600 hectáreas, y aunque en número en el 2015 y en el 2018 también fue de 31 incendios, podemos ver que la superficie de daño por el incendio forestal ha bajado. Y eso para nosotros, dentro del manejo de los recursos naturales y también obviamente para la comunidad, ha sido muy importante, porque esto nos da a notar el buen manejo que se ha tenido o la prevención de los combates de los incendios forestales a través de las mismas comunidades. A lado, nada más les puedo mostrar que esta información se ha vertido dentro de la plataforma de IO Labs del Forest 2020 y que dentro de las actividades que se han planteado, obviamente se han tenido reuniones, tanto con el personal de la Dirección del Área Natural Protegida, como de los ayuntamientos, que son gobiernos locales, y con los mismos propietarios que se encuentran dentro del ANP, ya sea ejidos o propiedades privadas. Hasta ahorita hemos tenido muy buen resultado, las pláticas que hemos tenido con ellos les ha interesado mucho, obviamente, el poder conocer esta información, inclusive por parte de los ayuntamientos en este caso, han estado bastante interesados para poder, obviamente, ver la información y también vertir parte de lo que ellos están trabajando, en el caso de incendios forestales. Les comentaba también que se trabajó el caso de la Reserva de la Biósfera de Selva de Locote, con incendios forestales, con ellos hicimos un ejercicio, que este mismo ejercicio lo pretendemos hacer para el caso de la frailescana, cuando tengamos ya toda la información obtenida, en el cual trabajamos una metodología llamada álgebra de mapas, y la cual, apoyándonos de capas como caminos, la pendiente, la temperatura, la precipitación del uso de sol y vegetación, pudimos obtener sitios en donde nos podían señalar cuál era la mayor incidencia de poder tener incendios forestales. Como es posible observar dentro del mismo mapa, con la coloración, tenemos mayor riesgo con los colores como alto, en color rojo, en menor riesgo o mediano riesgo en color amarillo, y bajo riesgo en color verde. Y es posiblemente muy claro observar que en la parte donde tenemos caminos y en la parte de la esquina, donde tenemos la mayor parte de las comunidades con sus actividades de agricultura, nos salieron con mayor riesgo para los incendios forestales derivado, que alguna de las actividades que se realizan en Chiapas, tiene mucho que ver con la tumba de quema de las actividades agrícolas por el establecimiento de maíz. Me voy apurando. También obtuvimos esta información acerca de los aprovechamientos forestales maderables, esta información fue corroborada con la Semarnat, estamos presentando nada más las parcelas o los predios que están vigentes con este aprovechamiento forestal, el cual dentro de la ferrería escana tenemos 13 predios que le estamos llamando, están haciendo un total aproximadamente de 3.000 hectáreas, y estamos hablando del aprovechamiento de pino y de encino. Dentro de los predios con aprovechamiento forestal no maderable, que incluye resina y palma camedor, también obtuvimos cuatro predios o ejidos, en donde la superficie total está un poquito mayor que la anterior, es un poco curioso, hace un total más o menos de unas 6.000 hectáreas, y en el caso de palma camedor, para nosotros es muy importante, derivado que también esta información nos ayuda a obtener o ayudar en la tasa de aprovechamiento que se hace de este recurso, y que para nosotros es muy importante para podérselo dar a las comunidades y tener un manejo sustentable de este recurso. Nada más para comentarles, los datos de campo que se han estado derivando, se está siguiendo un formato que también trabaja en este caso Ecosur, para que esta información que esté en campo, también era algo que estábamos platicando con ellos, poderla compartir para el trabajo que ellos están realizando con las coberturas vegetales, y en las cuales se toman los datos que ustedes pueden visualizar, con las tomas de las diferentes direcciones, este, norte, sur, oeste. Bueno, y esto nada más es una representación de las actividades que se hacen en campo, en conjunto con las comunidades, con el personal de las áreas, en las cuales es posible ver la diversidad que tenemos dentro de estos espacios, y que se ha podido corroborar también la presencia de flora y fauna, la presencia de ellos es muy importante para nosotros dentro de las áreas naturales protegidas. Un último caso que les comentaba, y es algo para abonar, ustedes conocen, o no sé si habrán escuchado, aproximadamente hace dos años tuvimos un problema con las cascadas de agua azul, un tanto emblemáticas para nosotros en el estado de Chiapas, en donde hubo una baja del volumen de agua dentro de las cascadas, combinándose con la temporada de secas. Nosotros teníamos, y tenemos todavía la hipótesis de que toda esta baja de agua se ha derivado de cómo ha estado la cuenca, o la microcuenca, de donde viene todo el agua que cae en cascadas de agua azul, y el equipo, en este caso de la dirección regional, se ha puesto a realizar el cambio de uso de suelo en esta área de la subcuenca, que nosotros le llamamos Yashilja, de 57.300 hectáreas. Esto es una imagen del 2018, y les quiero comentar que este espacio que está acá es el polígono de cascadas de agua azul, es al final. Toda esta microcuenca que nosotros le llamamos Yashilja, es la que hemos visto que le provee todo el agua que llega hasta cascadas de agua azul. En el 2018, como pueden ustedes ver, tenemos en lo verde lo que tenemos todavía de bosques. Obviamente no tenemos una clasificación tan detallada como la hace Ecosur. Sin embargo, a una simple vista nos podemos dar cuenta que esa cobertura ha bajado bastante. Todavía estamos trabajando con la cobertura de 1980 para tener una referencia y poder hacer lo de detección de cambios. Para nosotros es un caso muy interesante también para lo del manejo de áreas naturales protegidas. En este caso, nada más lo quería abonar. No lo hemos trabajado totalmente con las comunidades, pero esperamos hacer eso cuando hagamos las visitas en campo. Entonces, les agradezco mucho y esta ha sido nuestra aportación. Muchísimas gracias, Paola. Abro el micrófono si alguien tiene preguntas. Por ahí hay… Sí, tienes referencia de la cantidad que se autoriza y la que se aprovecha en cuanto a recursos maderables. Y en cuanto a los no maderables, entiendo que la actividad de resignación es una actividad nueva en la zona. O ya es… ¿Es, perdón, qué? Es nueva. Es decir, ¿hay habido un proceso de capacitación y de apropiarse de un buen método de resignación para no obligar a la mortalidad rápida de los árboles, no? Sí. Es más o menos eso. ¿Cuánto, en qué porcentaje se aprovecha lo anual autorizado y cómo se ha dado este proceso de capacitación? Las comunidades tienen bastantes retos. Del volumen que se autoriza, digamos, sin poner números, del 100% que se autoriza, ellos pueden inclusive estar teniendo en aprovechamiento un 80%, a veces hasta un 50%. Depende mucho de un tanto del proceso administrativo, del momento en que obtienen ellos sus autorizaciones. Depende mucho también de la temporada en que estén aprovechando. Si ya llega la temporada de lluvias, ellos ya no pueden aprovechar. Son diferentes factores. Por cuestiones de capacitación, considero que ellos han llevado un proceso bastante bueno de capacitación por parte de, en este caso, la misma institución de la CONAM, por parte de la CONAFOR, por parte de ONGs que han estado involucrándose con ellos. Pronatura es uno de ellos que han estado trabajando mucho en la Sierra Madre de Chiapas. y sí tienen bastantes retos. Creo que el porcentaje ha sido bastante bueno en aprovechamiento, un 70% o un 80% en cuestiones de madera, de pino. En encino, sí tienen aprovechamiento, es un poco más de reto porque no tiene una utilidad como tal, más bien es para compensar un poco la composición de la estructura de la vegetación. Con el caso de aprovechamiento de resina y de palma comedor, sí, digamos que es obviamente algo más nuevo que la del aprovechamiento maderable. En el caso de resina, también han llevado mucha capacitación por parte de las instituciones. Ellos, hablando de las comunidades, tienen muchísimo interés y están bastante entusiasmados en el hecho del aprovechamiento. Ahora, hace dos, tres años que fue lo de esta estrategia para poder trabajarlo con la biodiversidad y hacer un aprovechamiento más sustentable, se ha venido trabajando con ellos con la definición de altos valores de la conservación. Eso ha sido muy bueno. En el caso de palma comedor, también hay muchos retos. Ellos han tenido dificultad de poder aprovechar más la tasa de aprovechamiento que se les da. Una, no porque no tengan el recurso, sino porque los mercados a veces se hacen difícil para poder vender el producto como ellos quisieran. No sé si eso les abona a la pregunta. Ahora, ha cambiado un poco la filosofía en términos de las áreas naturales protegidas, que tienen que tener ahora un plan de manejo. ¿Cómo integran los planes de manejo comunitarios al plan de manejo del área natural protegida? Los planes de manejo comunitarios con las de las áreas naturales protegidas. Gracias. Nosotros tenemos, como CONAM, sin constante trabajo con las comunidades. Se ha trabajado también en algunas ocasiones, hubo un boom, de hecho de lo que le preguntaban también a Elsa de los ordenamientos territoriales comunitarios, que se realizaron pero también no tuvieron mucha aplicación. En el caso de cuando nosotros trabajamos con los programas de manejo, lo que hacemos es las consultas con ellos para llevar a cabo la zonificación por la restricción del uso de la tierra, por así decirlo, lo que tienen a la hora de obtener una categoría y que están dentro de las ANPs. Se ha tratado obviamente que ellos estén con nosotros y nosotros con ellos para poder ser congruentes en las actividades que ellos hacen y lo que nosotros pretendemos como áreas naturales protegidas en la conservación. Depende también mucho de la categoría. Por ejemplo, el área de protección de recursos naturales como tal, aptitudes forestal, la cuestión es el aprovechamiento. Y más bien lo que la CONAM está buscando es que el aprovechamiento se haga de manera sustentable, más que llevar a cabo un aprovechamiento muy intensivo. Si ya nos estamos coordinando con ellos, cada cinco años el plan de manejo se trata de actualizar para llevar a cabo acciones o modificaciones de acuerdo a la realidad, porque a veces ese es también uno de los retos que nosotros tenemos. Los programas de manejo de pronto no se actualizan a tiempo y los retos para poder combinar las actividades de las comunidades con la de nosotros y el estado de conservación en que se encuentra el bosque que ellos quieren ya aprovechar, nos pone un poco de barreras que poder pasarlas. Entonces, el trabajo con ellos se está haciendo, los planes comunitarios los estamos tomando en cuenta, pero obviamente tenemos muchos retos todavía para poderlos trabajar bien. Manejabas que hace 40 años están aprovechando esa parte. ¿Por qué no… a qué se debe que no le habían dado un seguimiento a los aprovechamientos? Porque manejas que aprovechan un 70%. Si tienen un programa de manejo, la misma secretaría te debe de exigir. Sí. De hecho, nosotros hemos participado también en el Comité de Normatividad Forestal, que así le llamamos… bueno, es el nombre que tiene ahí en el estado. Después, hace como 40 años fue lo del aprovechamiento fuerte de esa área. Después vino una veda forestal, muy fuerte, que fue que dejaron los bosques sin aprovechamiento. Después de eso, cuando hemos estado en los comités de normatividad forestal, lo que ha pasado es que parte de la justificación, por así decirlo, que nos dan, es que los prestadores de servicio a la hora de estar cambian mucho en un ciclo de aprovechamiento. O sea, o puede seguir uno, o a veces en ese ciclo pasan como tres prestadores. Y lamentablemente yo creo que no hay la coordinación entre ellos y esa primera información se pierde. Hay pocos casos en los que sí ha habido conocimiento y se ha presentado cómo estaba antes y cómo estaba después. Pero sí también es un reto, porque no todos están así. Entonces, una de las justificaciones que tenemos es que esa información por alguna parte del proceso se desconoce y no le queda a la comunidad. Inclusive, también uno de los retos en la misma comunidad es que el paso de comisariado a comisariado, también esa información se llega a difuminar, ya sea por el interés o también posiblemente la falta de conocimiento del nuevo comisariado. Muchas gracias, Paola. Ahora vamos a pasar a la última presentación de este panel. Quien nos presenta es Luis Mendoza de Pronatura Sur. ¡Gracias! ¡Gracias!